¿Qué es Marta Riesco? Los concursantes ya están volando a Honduras pero Marta viendo el momento mediático en el que está, bien merece una oferta millonaria de última hora. El portal Algo Pasa desvela que tras su retirada, la reportera dice a su círculo más íntimo, estoy harta y cansada, ahora sí que voy a ir a supervivientes. De hecho ya se especula con su caché cercano a los 100.000 euros semanales y lógicamente muy superior a lo que cobra una reportera en Ana Rosa, ya no al mes sino que ni en muchos años. Riesco eso sí desmiente a este portal enviándoles un mensaje, aunque Algo Pasa no se achanta y asegura tener todas las pruebas y las va a destapar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Marta sería capaz de ir a supervivientes y vender a Antonio David Flores por un fajo de billetes? Déjanos tu opinión en los comentarios.